¿Qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más de Las Cosas Como Van. Y para que no se me pongan celosos, bandita, porque dicen, todos tus programas los estás enfocando en mujeres. No, no es así. El día de hoy tengo un programa especial. Claro que es para hombres y mujeres, pero, hombre, te tengo muchísima información con un doctor muy importante. Y ahorita lo voy a presentar, no les voy a decir más. Disfunción eréctil. Quédense, no se vayan. ¿Estás listo? Las Cosas Como Van. Pues, bueno, primero le voy a hacer la presentación muy formal al doctor Rodrigo Mendoza, urólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Van. Tú eres experto en cirugía urológica, así se dice, ¿verdad? De mínima invasión. Así es. Hombres, mujeres y niños. Así es. Pero ahora te doy la bienvenida. Amigo, qué gusto tenerte en Las Cosas Como Van. Gracias, Van. Gracias. De verdad, un gustazo. Gracias por la invitación. Gracias a toda la audiencia que nos haces favor de tener siempre pendientes con tus temas tan interesantes. Ay, gracias, gracias. Es que platicábamos fuera del aire que me decía, sí, hay temas que los empiezas a ver y enganchan. Y le decía, de eso se trata y eso es lo que quiero para toda la gente que nos escucha o nos ve. Que realmente al momento que esté escuchando o viendo el episodio, se informe, pero a la vez no suelte. O sea, se entretenga, que no diga, este dios es aburrido, ya no me están diciendo nada. Siempre de esta forma como fluida y dinámica. Pues cápsulas informativas muy dinámicas, ¿no? Exactamente. Exacto. Y tenemos un tema el día de hoy al que le podemos sacar muchísimo jugo. Así es. Muchísimo jugo. Y que eres el experto en ello. Y dije, tienes que hablar de esto porque luego la gente, les digo yo a mi bandita, se me dejaban ir encima de, pues no tocas casi temas de hombres. Y sí es cierto. Inconscientemente, como que mi público es muy, muy dirigido a mujeres. Empiezo a como a direccionar todo eso. Pero hay muchos hombres que me siguen y dicen, queremos saber. Y este tema, Rodrigo, es para hombres y para mujeres. Porque tienen que estar informados ambos. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, es un tema que necesita la pareja, tanto el hombre y la mujer, pues conocer de lo que se refiere a la disfunción eréctil. Y dar un poquito más el tema cultural para que cambien los tabúes o los miedos, ¿no? Eso. Y partimos de ahí. ¿Qué es la disfunción eréctil? Bueno, la disfunción eréctil, propiamente la definición, es la imposibilidad o la incapacidad. De generar una erección y de mantenerla para que haya una relación sexual plena. Plena. Correcta, adecuada. O sea, no estás hablando nada más, fíjate. No estás hablando nada más del hecho de tener una erección, sino mantenerla. Porque entonces hay muchos casos en los que existe la erección, pero baja inmediatamente. Disfunciona, exactamente. Puede perderse la erección parcial o totalmente. A ver, y luego tenemos la idea, ¿no? A ver, te voy a decir algo, la verdad. Como mujeres, ya estás acá y todo, ya sucedió y se bajó y es como, no le gusto, no siente nada, no le excito. No, pero muchas veces puede ser más allá, que realmente hay un problema. ¿Y a los hombres les cuesta trabajo reconocer esa parte? Pues les cuesta trabajo, sí, hay temor, temor al rechazo, pero aquí obedece mucho a la comunicación de pareja, que haya la sinceridad de la persona que lo detecta o lo advierte de comentarlo, de platicarlo, y de la otra persona que también tenga la recepción para poder tomar cartas en el asunto y poder resolver este tema. ¿A partir de qué momento podrías decir foco rojo? Porque estamos hablando de disfunción eréctil, el hecho de que no haya una erección o que haya una erección y desaparezca en pocos minutos, ¿no? Aquí el punto es, si yo estoy teniendo relaciones sexuales, yo como hombre o yo como mujer con mi pareja, ¿cómo detecto? Una puede suceder, dos, ¿en qué momento digo foco rojo? Aquí algo está pasando. Bueno, aquí vamos a tener dos situaciones, vamos a hablar del varón, el foco rojo en el varón. Muchas veces, a pesar de detectarlo, conocerlo o saberlo, el hombre va a tratar de minimizar esta situación. Y debadir. Y debadir el tema. Entonces, no va a ser el que va a tomar la decisión de atención, salvo que empiece a tener ya problemas de pareja. Y la otra situación viene con el caso de la mujer. En el caso de la mujer, pues cuando se detecta, pues empieza a ser un problema ya de pareja y hay que abordarlo de esa forma para que pues haya un complemento, comunicación y haya la forma de llegar a tratarlo pues oportuna y de forma muy precisa. ¿Como a qué edad? Por ejemplo, tú, digo, tú tienes los promedios, pero aparte las personas que se acercan a ti. ¿Cuáles edades son las más comunes? Mira, la realidad de todo es que en la actualidad, con todo el tema que se está viviendo de todo el estrés social, de todo el estrés laboral, de los cambios en la alimentación, de los cambios de hábitos, en el deporte, el aumento en el sedentarismo, pues hemos visto que la incidencia ha aumentado en pacientes cada vez más jóvenes. Sin embargo, más o menos la literatura habla de que los pacientes alrededor de los 40 años pueden presentar algún grado de disfunción eréctil hasta en un 5%. Ok. ¿Y lo más común a partir de los 55? Pues de los 40 en adelante a reserva de que exista alguna otra condición física o enfermedad acompañante. Por eso es tan importante que realmente, así como nosotras vamos a nuestro ginecólogo o a nuestra ginecóloga periódicamente a nuestra revisión, a nuestro papá Nicolau, a checar que todo esté funcionando bien, los hombres le tienen mucho miedo a eso. Y es el famoso, a los 40 años tiene que ser la revisión. Pero es importante porque es una forma de estar atento a que este tipo de cosas no sucedan. Claro, pues es preventivo todo, ¿no? Por ahí siempre dicen las personas, bueno, más vale una vez colorado que mil descoloridas. Entonces, culturalmente hemos siempre delegado la responsabilidad del cuidado, de la salud a la mujer. Y culturalmente está muy establecido su papá Nicolau anual. Y ahora actualmente pues se ha hecho mucho énfasis en el cuidado preventivo del varón, la salud masculina. Y bueno, sí tenemos un poquito de cambio en la tendencia del cuidado de la salud del varón. A partir de los 40, sí, pero hay enfermedades que se pueden presentar antes de los 40 y es necesario acudir al urólogo de confianza. Ok, perfecto. Oye, Rodrigo, hablabas ahorita de cuando empezaste a decir, que te dije como que en qué edades es más común que se presente. Empezaste a hablar de todas estas cosas que hacen que aparezcan este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las causas entonces, las causas más comunes? O sea, estás hablando de, yo me enfoco mucho y digo, la parte emocional siempre va a tener mucho que ver en cualquier enfermedad física, ¿no? Siempre. En este tipo de cosas, mucho más. Mucho más. Así es. Bueno, podemos englobar las causas iniciales de la aparición de la disfunción en dos grandes grupos. Ok. Lo que podría ser las afecciones psicológicas o el aspecto emocional y en otro aspecto, el aspecto físico. Es decir, todo lo que le ocurre al organismo. Dentro del aspecto físico podemos tener una subdivisión para entender la causa o el origen de la disfunción, que pueden ser causas metabólicas, pueden ser causas vasculares o de circulación, pueden ser causas nerviosas del sistema nervioso central o pueden ser causas que afecten directamente el eje hormonal del varón. Son principalmente las causas en las que tendríamos que tener un mapa mental para poder abordar el origen de esta enfermedad. Y en la parte, o sea, estás viendo todas estas partes que cuando empiezan ellos a detectar el hecho, aunque les cueste trabajo, el hecho de algo no está funcionando bien, algo no está fluyendo bien, acude al médico, acude al urólogo. Porque entonces me imagino que es bajo entrevistas, bajo estudios, bajo análisis, el ver cuál está siendo la situación, ¿no? Y en base a eso, un tratamiento que ahorita ya nos dirás. Pero cuando la parte es la otra vertiente que estás diciendo, la parte emocional, que ahorita estamos hablando de que vivimos en un mundo de estrés, de nervio, de ansiedad, que la pandemia nos vino a sentirnos más ansiosos, más estresados, emocionalmente como más desbordados. O sea, sí, lo llamo yo, de verdad, de verdad. No soy la única, pero sí lo siento y lo percibo. Entonces, este tipo de cosas tienen que aparecer sí o sí. Tarde o temprano. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Bueno, el momento en el que tendríamos que empezar la atención, pues ya lo comentamos, es cuando empieza a haber falla y ya empieza a haber algún problema de tipo de pareja, ¿no? Ok. Siempre obedece a tener una entrevista con el especialista. La entrevista o la historia clínica de primera vez nos ayuda a tener un contexto muy, 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 muy preciso del paciente, de sus hábitos, de sus enfermedades y poder conocer hacia dónde tenemos que conducir nuestros estudios para ser óptimos en la solicitud de los estudios, dar un diagnóstico certero y ofrecer un tratamiento funcional. De acuerdo a su parecimiento. Exacto. Entonces, sí es muy importante acudir con el médico y hacer una evaluación completa. Ok. Y en la parte en la que llego yo como paciente, haces la entrevista. Yo creo que desde el momento de esta evaluación, esta entrevista, te puedes empezar tú como médico a dar cuenta y decir, esta parte no va por temas funcionales, por temas de salud, si lo queremos llamar así, sino van por problemas emocionales, ¿no? Por problemas mentales. Si te empiezas a dar cuenta de las preocupaciones de los pacientes, de si tienen alguna situación familiar, laboral, económica, social, moral, algún tema. Es real, a ver, yo siempre he tenido esta duda como hombre. Es real que si estás muy estresado, porque las mujeres luego el dolor de cabeza famoso, o el estoy agotada o estoy cansada, es ya como más común, es hasta como ya un chiste, ¿no? Claro. Pero de los hombres se tiene la idea como de que siempre están puestos, dispuestos, siempre quieren, siempre todo. Y sin embargo, sí sucede que hay hombres que dicen que con tensión laboral no hay forma, con tensión personal de alguna situación difícil no hay forma. Pues es relativo. Hay varones que pueden manifestar el estrés con disminución de la líbido, que es el deseo sexual, o disminución en la potencia sexual. Y hay varones que pueden manejar el estrés de forma muy diferente para liberar la tensión, desean y requieren una relación sexual. Entonces, pues es relativo. Es donde tenemos que hacer una evaluación más a fondo para ver si las causas… Esa entrevista de la que hablas tú, que tienes que conocer perfectamente. Sí, ahí se evalúa al paciente y se pide una serie de estudios laboratoriales ya, pues prácticamente predeterminados, pues para tener un enfoque de cuál es la zona de fallo, ¿no? Ok. Y en función de eso, atacar y dar un tratamiento. ¿Dónde me tengo yo que preocupar? O sea, ¿en qué punto tengo que decir, ching, esto ya no está bien? Bueno. Haz de cuenta que le pudieras decir a la gente que nos escucha o nos ve, ojo, foco rojo, porque si tú sospechas, bueno, pero si cumples con este puntito, este puntito, este puntito… Pienso que antes de esperarnos a que tuviéramos el problema de la disfunción, yo creo que ya tendríamos que ver un poquito más en retrospectiva y conocernos y saber que ciertos hábitos nos pueden desencadenar un problema y ver por estos hábitos, cambiarlos para no tener una situación detonante en las manos. Exacto. Entonces, si ya estamos viendo que somos sedentarios, que no hacemos ejercicio, que llevamos una alimentación errática, que llevamos muy malos hábitos alimenticios, que vivimos una situación de estrés constante, pues entonces es el momento de que tengamos que cambiar esta situación para mejorar nuestra salud. Acudir al médico y llevar una buena orientación, pues muy general, muy integral es la realidad, la palabra sería integral, ¿no? Tener una salud completa, no solamente urológica. Entonces, ¿qué factores son los que van a influir en este caso? Que digas, a ver mi chavo, si tú no haces esto o haces esto, más esto, más esto, vas destinado a poder sufrir, digo, hay sus excepciones como en la gramática, hay quienes, es como yo digo, hay quienes los ven la fiesta fumando en el libro y la vida loca toda la vida y no se enferman de nada, no les pasa nada hasta donde yo veo, hasta donde ven mis ojos. Y hay quienes somos saludables y metódicos y hacemos. Y les pasa todo. Y nos pasa todo. Entonces, digo, es como en la gramática hay sus excepciones, pero la realidad es, sí, esas cosas que tenemos que tener como muy claras para evitar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, en este caso, los hombres, ¿qué tendrían que hacer y qué no tendrían que hacer para llegar a un problema como estos? Pues para no llegar a un problema como estos, pues mantenerse en su peso ideal, llevar un chequeo al menos anual, laboratorial. ¿A partir de qué edad tendrían que...? Pues prácticamente se pueden regalar cada año un chequeo general a partir de los 30 años. Yo siempre en enero me hago mis análisis generales, la verdad. Sí, yo de cumpleaños me regalo mis exámenes y ya es como una bandera roja para pararle algunas cosas al estrés, etcétera, o una bandera blanca para seguir adelante. Vamos por buen camino y seguirle, ¿no? Pero nadie está exento de sufrir o de padecer un problema de salud y mucho menos un problema de disfunción. Es que sí, porque sí son de los temas que escuchas más comunes. A ver, yo no escucho en amigos o en hombres que lo digan, ¿no? No, me pasa esto. No, no, al contrario. Todos están perfectos, todo es maravilloso. Pero entre amigas o entre mujeres cuando platicamos, obviamente, porque aparte dicen, ¿por qué las mujeres? Es más, las mesas de las mujeres son más específicas y más explícitas que cuando platicamos los hombres. Tal vez sí, sí, la neta. Y es cuando tocamos esos temas y salen este tipo de dudas. Por ejemplo, te voy a hacer otra duda distinta. Estamos hablando de esta parte de la disfunción eréctil. Cuando estás en la situación, cuando está todo increíble y que ves y dices, no hay forma, esto no se levanta, pero ni apedradas. O sea, yo me di cuenta que no. Bueno, o y o. A ver, Rodrigo, aquellas, ¿con quién lo hablaba el otro día? Es que con alguien hablaba el otro día de eso. Decíamos, es cuando duras mucho tiempo con una erección. Con mucho tiempo y es mucho tiempo y mucho tiempo y no tienes este eyaculación y no y la erección sigue potente. ¿Eso también es un problema? Pues puede llegar a ser algún problema. Sí, existe un problema de una duración de la erección prolongada y dolorosa. Y se llama priapismo y obedece otro tipo de situaciones a evaluar, que puede ser uso de medicamentos o puede ser algún otro tipo de sustancia lícita o ilícita que puede generar este tipo de problema. Y también es una urgencia urológica resolver esta condición física para favorecer el funcionamiento correcto posterior de la zona genital. Ya vieron. Entonces, así como si no para, es malo. Si no se baja, también es malo. También es malo. O sea, sí hay sus dos extremos. Sí, son extremos de la función, ¿verdad? Son disfunciones ambas. ¿Tú dices que cada vez es más común que más jóvenes? Más jóvenes padecen actualmente el problema o llegan a consulta a más temprana edad, pero es derivado de lo que se vive actualmente. Era lo que te iba a decir. La alimentación, estrés, sedentarismo. Entonces, tenemos un paciente que tiene sobrepeso, que no hace ejercicio, no hay liberación de endorfinas, la grasa visceral aumenta, el proceso circulatorio disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos. Y entonces vamos teniendo una cascada de eventos desafortunados que nos van atacando, nos van dañando las zonas de las que depende precisamente el proceso natural de la erección. Ahora, el proceso natural de la erección, estás hablando que es circulación. El proceso natural de la erección obedece a muchas etapas de muchos aspectos. El aspecto psicológico no lo vamos a dejar por un lado, pero nos vamos a enfocar un poquito en lo físico. Tenemos que ver efectivamente cómo está funcionando todo lo metabólico, las grasas, el azúcar en nuestra sangre que esté yéndose a donde debe de ir, en los valores que debe de estar. Vamos a hablar del sistema circulatorio, los pacientes con hábitos tabáquicos importantes, pues obviamente tienen un sistema circulatorio deficiente, con baja aporte de oxígeno a los tejidos. Pacientes, vamos a hablar también del sistema hormonal de los varones por alguna enfermedad de la infancia, por alguna disfunción en la zona genital o por algún uso de medicamentos o exceso de testosterona exógena o anabólicos. Pueden en general también disfunción eréctil y pues otros problemas mayores, hablando del sistema nervioso central, patologías importantes como traumas medulares, neurológico. Entonces sí, tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación del paciente. Ahorita que tocas ese punto, ¿cómo se dice verdad o verdad o reto? Yo nunca he. Me la volé. Me juego con mis amigas, yo nunca he. Y bueno, me proyecté. Aquí el punto es, es mito o realidad, no era verdad o reto, mito o realidad. Que todas esas personas que de incompetencia de físico-constructivismo y de toda esta parte estética, donde tienen que meterse mucho, diría mi papá, mucho cacahuate, sí es muy común que surjan este tipo de problemas o la realidad es que es un mito. No, la realidad es que es común. Estamos tratando una situación de aportar suplementos hormonales exógenos a un organismo que pretende ser perfecto por naturaleza. No tendríamos por qué adicionar otra situación de esta. ¿Por qué alterarlo? Alterarlo, estar jugando con las hormonas sí requiere mucho cuidado de un especialista. Podemos ser nosotros, los urólogos en nuestro caso, con el tema de todo el eje correspondiente a la testosterona. Pero no solamente se altera el eje de la testosterona, se alteran otros ejes como la tiroides y pues tendríamos que hacer una evaluación muy correcta en conjunto con un endocrinólogo. De acuerdo que de alguna forma te llevara de forma muy saludable el uso de estas sustancias pues para que tú consigas los resultados que quieres ver en el espejo y sí, que no tengas un... Sin que tengas estos efectos o estos... Efectos secundarios, caray, sí. Sí, porque luego es muy común y yo creo que es muy común en muchos chavitos, muy chavitos, que entran a un gimnasio y que en la desesperación es, me quiero poner bien mamado, bien rápido y tómate esto, 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 pero no van, ok, quiero competir, ok, quiero este objetivo. Entonces ve con las personas especializadas para que te lleven de la mano, para que no tengas estos picos o estos cambios o estos efectos secundarios desagradables. Todo se puede, pero bien coachado y coachado con las personas correctas. Pero si ves comúnmente, o sea, si es común que vean casos... Sí, sí es una causa y sí, sí se acerca a veces la gente que ha tenido estas situaciones o ha estado expuesta a este uso de sustancias anabólicas. Sí, sí, sí. ¿Y los riñones? Porque pues tú también... Y bueno, los riñones es otra situación también muy importante. Es parte de la evaluación inicial metabólica, pues también le damos importancia, obviamente, a la función renal y bueno, sí nos metemos en temas muy complejos, muy interesantes que ojalá tengamos la oportunidad de hablarlos. En otro podcast lo podemos hablar porque como lo dije de inicio, pueden escuchar urólogo, entonces la gente dice, bueno, es para que los hombres vayan y se atiendan y se vean, se operen, no, atiende a mujeres, atiende a niños y todos estos problemas de los que podemos hablar en otro episodio, las infecciones que son muy comunes en las mujeres. Sí, sí, la urología es muy amplia y no solamente es el médico del varón, ¿no? La urología aborda el aparato geniturinario masculino y femenino y el aparato reproductor masculino. Exactamente. Esa es técnicamente la definición de nuestra especialidad. Oye, Rodrigo, cuando ya detectas este problema, ¿no? ¿Van solos o van en pareja o ya se vuelve un problema porque es lo que tú dices, que es lo común? Podría ser que cuando ya en pareja dices, ya esto no está bien y es cuando pues ya viene una tensión porque si no a los hombres les puede costar mucho trabajo el reconocer o el aceptar que algo está sucediendo, ¿no? Lo cual de verdad de repente yo digo, es que no tendría por qué, pero bueno, yo no estoy en su lugar ni en su situación, pero tendría que ser como algo está pasando en mi cuerpo, algo no está funcionando bien, voy y me atiendo. En lugar de negarlo, negarlo, negarlo y dejar que llegue como al extremo, donde tal vez podría ser un poquito más complicado una tensión o una recuperación, pero a eso voy. ¿Qué porcentaje de, si yo tengo un problema fuerte de disfunción eréctil, o sea, importante ya, ¿qué porcentaje tengo de una buena recuperación, de poder volver a mi vida sexual plena? ¿Y cuáles podrían ser las vértices de los tratamientos que se pueden generar? La posibilidad de recuperación es importante. Sí hay tasas de éxito altas en función de hacer cambios importantes en todo el estilo de vida de los pacientes, pero la realidad es que laboratorialmente podemos tener clínicamente a un paciente que vamos a trabajar muy poquito tiempo con él y va a tener resultados óptimos a corto plazo y pacientes que vamos a tener que apoyarnos de endocrinólogos, de nutriólogos para tener un tratamiento muy integral y a lo mejor nos va a requerir un poquito de más tiempo, pero va seguramente a cambiar su calidad de vida y va a mejorar su problema de potencia sexual. A veces los pacientes se pierden en el proceso porque se desesperan un poquito, pero es importante hablar desde el inicio los alcances de los tratamientos y los tiempos. Y con sinceridad, si llega un paciente contigo y tú como médico con tal de que no se desespere o con tal de que empiece un tratamiento, es como el no, te va a ir muy bien, en uno o dos meses, no, que se hable con la realidad de esto es lo que hay, esta es tu situación, porque aparte de todo, cada situación es distinta. Sí. El problema viene de una raíz diferente, de una forma distinta y el tratamiento es completamente distinto. La realidad es que muchos pacientes mejoran con el paso del tiempo a corto plazo, cambiando sus hábitos generales. Se apoya un poco con medicamento inicialmente pues para que empiecen a evitar este círculo vicioso de la falla donde ya interviene el aspecto emocional, ¿no? Ya el temor a la falla desde antes de empezar la relación sexual es muy importante. Entonces, apoyar y ver que sean las dosis correctas para el paciente adecuado. Eso te iba a decir hasta la parte psicológica, porque imagínate que tú ya detectas que tienes este problema, ¿no? Y que empiezas a detectar de esta forma en la que sí, sí se levanta y se baja rápido. O ya no hay erección. Y empiezas a tener estos problemas. Me imagino que cuando vas a empezar a tener este rouge con la pareja, ya estás pensando y mentalizándote. Ya llegan derrotados, ya llegan con un círculo vicioso de temor a la falla, temor al fracaso. Y eso es todavía peor. Exacerban o aumentan la disposición o se predisponen a no generar la erección. Es como cuando yo les digo, estás teniendo una relación sexual y estás pensando nada más en el orgasmo, pues más trabajo te va a costar llegar. Así es. Esa es la realidad. A que digas, pues disfruto y vivo. Yo lo que les comento ya entrados en pláticas a los pacientes, o muy al principio, pues que la relación sexual se hizo para disfrutar de ella, ¿no? Tienes que llegar relajado y disponerte a lo que suceda. No tienes que estar pensando en cómo va a ser el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente tomas tus detalles de higiene previa y haces una atmósfera adecuada pues para que todo funcione, ¿no? Pero no puedes llegar a una relación sexual preocupado. Tienes que llegar liberado para disfrutar. Porque entonces se siente, o sea, claramente se percibe. Si yo estoy estresada, si tú estás estresado, o si yo estoy relajada y te percibo estresado porque ya estás pensando en funcionar o no funcionará. No, no, no. O sea, no fluye. Hay que trabajar también mucho en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto es muy importante. Ya cuando toca la zona emocional, cuando toca la zona de pareja, pues hay que indagar un poquito más y platicar o favorecer el diálogo de pareja. Digo, no es algo totalmente de nuestra competencia médicamente hablando, pero sí tenemos la obligación de aconsejar el diálogo de pareja, ¿no? Completamente. Fíjate, ahorita que te estaba escuchando decía, ¿cómo se va uniendo de repente una información y un capítulo con otro? Y hoy estaba platicando con dos amigas mías en la bici en la mañana en el gym justamente de esto. Lo que acabas de tocar es importante, es la comunicación en pareja. O sea, si a ti te da pena con tu pareja en la parte sexual comunicarte o expresarte, o si tú te tomas a mal lo que tu pareja te tenga que comentar y compartir, entonces ya desde ahí estamos mal, ¿no? Porque yo como pareja si te puedo decir, oye, siento que te está sucediendo esto, ¿cómo ayudo? ¿qué hago? No lo tomes como macho bragao de, porque sí, porque sí sucede. Entonces esta parte de sí, sí está pasando, comunicar, por qué, qué sientes, o traes broncas, en lo que indagan y en lo que llegan a un especialista y en lo que todo ocurre. Y esta parte de la comunicación dentro de la intimidad y fuera de la intimidad, porque a final de cuentas cuando llegas a intimar, pues ya vienes como con una atmósfera, lo que tú decías, con una atmósfera de afuera rica. Claro. Y si tampoco existe, pues obviamente eso va a influir muchísimo en que las cosas no fluyan. En el rendimiento, sí, claro. Entonces que nosotras como mujeres, si estamos detectando un problema así en nuestra pareja, ser muy sutiles al momento de hablarlo, al momento de expresarlo, porque no debe ser nada fácil, ¿no? Claro. Entonces tener como ese tacto de... Pues el ego del hombre siempre es muy grande, ¿no? Y como tú lo dices, culturalmente fuimos creados unas generaciones de una forma y es muy difícil aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Más cuando tu pareja te llega a hacer la observación, ¿no? Pero bueno, ya una vez que se entiende, la verdad es que se avanza muchísimo en los tratamientos. Hay un tratamiento que me regalaron a mí unas doctoras, hay una silla que se llama Emcela, no sé si la has escuchado, me la regalaron a mí para los problemas de este... Ay, cuando te haces pipí muy fácil, se me fue el nombre. Incontinencia. Incontinencia, así como Anilu. Y cómo ayudan a toda la fuerza y el soporte pélvico. Entonces ellas decían que estaban detectando y que se daban cuenta que esta silla les estaba ayudando a los hombres con este problema también de la disfunción eréctil. No los curaba, o sea, no es una cura, pero ayudaba porque a final de cuentas también los enseña a estimular y estar fortaleciendo esa parte. ¿Tú has escuchado de eso? Pues sí, hay algunos ejercicios que ayudan a fortalecer el piso pélvico, en el caso de la incontinencia para la mujer. Y existen algunos otros ejercicios de contracción y relajación de la zona pélvica del varón para mejorar tal vez un poquito el tema del funcionamiento de los músculos y los ligamentos a ese nivel. Pero volvemos a lo mismo. Hay que tener completamente bien identificada la causa para evaluarla. Para poder decir esto es lo que se tiene que hacer. Oye, Rodrigo, y estamos hablando de toda esta parte y todo este aspecto psicológico. Sí. Pero entonces ya tienes el diagnóstico y ya tienes al paciente. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, ya tenemos el diagnóstico. Ya llegó el paciente con un problema de disfunción eréctil. Exacto, ya diagnosticado. De N grado, ¿no? Porque hay diferentes grados. Bueno, lo que sigue es a continuación empezar un tratamiento médico que como ya lo dijimos, ¿no? Puede ser enfocado desde el principio de la A a la Z a llevar un buen hábito alimenticio, a bajar de peso, a promover el ejercicio, a llevar un buen estado de hidratación. Uno. Dos. Si laboratorialmente, metabólicamente, el paciente está fallo con colesterol, triglicéridos o ácido úrico, modificar dieta y dar tratamiento en función de lo que requiera. Tres, tratamiento hormonal. Si vimos que el perfil hormonal de nuestro paciente está deficiente, pues ver por qué está fallando las causas y darle atención a las mismas. A veces, a veces podemos apoyarnos también nosotros de testosterona cuando el diagnóstico nos lo indique. Ok. Ver el sistema circulatorio, evitar hábitos tabáquicos, promover la oxigenación de los tejidos y pues también muy importante una evaluación muy integral si el paciente tiene o ha tenido alguna situación que afecte el sistema nervioso central como traumatismos o enfermedades del sistema nervioso central como Parkinson, esclerosis múltiple, etc. Ok. Eso también influye muchísimo. Ya cuando determinamos que todas las causas pues se arreglaron o en lo que se arreglan, pues podemos empezar un poquito de tratamiento médico para romper con ese círculo vicioso y favorecer otra vez una vida sexual de pareja pues plena en lo que se resuelve la raíz del problema. La raíz, era lo que te iba a decir, porque a ver, ahorita que enteremos, ahorita que dices esta parte de los medicamentos, que nos digas qué medicamentos, qué tratamientos son los que comúnmente se recomiendan en un caso ya, como dices tú, grado cero al 10, lo que sea, pero ya diagnosticado. Pero antes de que me digas estos tratamientos y estos medicamentos, que al final de cuentas van a estar como quitando la parte de arriba, en lo que la raíz es la que realmente sana, ¿no? Así es. Que es lo que dices tú. Pero ahorita que empezaste a mencionar todo esto, me brincaron dos cosas. Una, ¿hay algún tipo de deporte que en exceso, o el deporte en exceso, te lo pueda ocasionar? No. ¿Eso no existe? No, no, no. A veces tenemos algún otro tipo de problemas en deportistas de alto rendimiento, sobre todo ciclismo, equitación, algo que tenga que interferir en la zona. ¿Pero más bien con impacto por la zona? Del perinés. Ahí sí podría suceder. Pues un poquito de temas con la próstata. Ok. Pero sí, no propiamente. Pero no por el exceso de ejercicio. No, no, no. Bueno, el ejercicio bien llevado nunca va a ser excesivo, ¿no? Perfecto. ¿Verdad? A lo mejor le puede parecer a alguien la cantidad de tiempo que dedica a cierto deporte excesiva, pero vamos a estar hablando de un paciente que ya está, de una persona que está habituada a eso. Sí, ya es. Más bien el tipo de deporte que impacto tengan. El ciclista yo había pensado, claro. El ciclista de alto rendimiento y equitación pueden tener mucho que ver con la salud a nivel prostático en el varón. Ok. Sí. Y la otra es el alcohol. Porque lo entre mujeres es muy común, perdón por lo que voy a expresar, pero es real. Se van a reír y es real. No, es que estaba súper borracho. Y es una de dos. O duró horas, porque puta, no había poder humano que eso se acabara, o no hubo forma de que se levantara. Es inhibitorio, ¿no? O sea, bajas cantidades es excitatorio y altas cantidades es inhibitorio. Entonces, pues vamos a tener las dos vertientes de la inhibición. La inhibición donde no se generó una erección y la inhibición donde se generó la erección, pero se quedó ahí trabado, ¿no? Ya no hubo más estimulación. Ok. Ya no terminó. O sea, ni siquiera ayer la excitación. Es una inhibición de un proceso y también eso es una disorgasmia generada por lo que dijimos al principio, ¿no? Por el uso o abuso de ciertas sustancias, que en este caso era alcohol. Era lo que te iba a decir. Estás hablando una noche de alcohol, ¿no? Bueno, pero cuando una persona tiene un problema de alcoholismo importante, es muy común, o sea, sí podría suceder que tuviera este problema, este trastorno, esta enfermedad. De disfunción, definitivo. Disfunción, porque el alcohol es una sustancia en exceso. Sí, ya en un grado de alcoholismo ya estamos entrando a otras esferas de mucha disfunción metabólica y vamos a tener pues una causa raíz que es el alcoholismo con todas las eventualidades y complejidades de la enfermedad, ¿no? Ahí está. Antes de entrar a todas las medicinas, estamos hablando ahí, ahí sería un problema. La raíz, pues si tú eres alcohólico, primero tienes que empezar por la base y la raíz. O sea, no te voy a dar medicina, ni un tratamiento, ni un nada, si sigues tomando la forma en la que tomas, porque entonces el problema no se va a solucionar. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota que me viene a la mente. Hace muchos años, en mi práctica institucional, tuve un paciente que precisamente llegaba a él con mucha urgencia a la consulta y su urgencia, pues yo pensé, bueno, este hombre debe traer algún problema miccional o alguna piedrita o algún dolor, alguna cosa, pues urgente, ¿no? Una urgencia real. Y no, pues su urgencia era la disfunción eréctil, ¿no? Una disfunción eréctil que venía él arrastrando desde hace cinco años, pero se le ocurrió que ese día era una urgencia, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Entonces, después de hacer yo mi evaluación, le pedí ciertos laboratorios, ciertos exámenes, pues para poderlo abordar de forma muy integral. Sí, completa. Sí, completa. Entonces, dentro de mi prescripción médica, pues iba ya, pues tratamiento para bajar grasas, nivelar su azúcar, etcétera. Y entonces, después de que él revisa la prescripción médica, me dice, ¿y no me vas a dar mi pastillita azul? Le digo, ¿cómo que te voy a dar la pastillita azul? Le digo, no, pues tómate todos estos medicamentos para nivelar todos tus sistemas para ver si empiezas a funcionar de forma diferente, ¿no? Y me dice, es que me vas a castigar. Le dije, yo no te estoy castigando, tú solito te estás castigando al ser totalmente desordenado en tus hábitos, ¿no? Claro. ¿Cómo te voy a dar un premio? O sea, él quería correr a una pastillita azul. Era su urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí volvemos al tema, ¿no? Lo cultural y empezar desde abajo con la causa, ¿no? A ver, entonces, la pastillita azul. Yo no te... Empezamos con las medicinas, sí, porque me vas a decir qué tratamientos, qué consecuencias ha podido... Yo no lo castigo a ese paciente, ¿no? Le estaba dando un premio para... No, pues tú no la castigas. Para que mejorara con su tratamiento, que debería de ser, y si mejoraba, pues se iba a evitar hasta el uso de la pastilla. Exacto. Me queda claro que hay problemas genéticos, que hay problemas funcionales, que tenemos algunas situaciones físicas que, pues, cada persona en su padecimiento, me queda claro. Pero hay cosas que sí o sí son, este, regidas y guiadas por nosotras. Mal sueño, mala alimentación, malos hábitos, malos horarios. Con hábitos me refiero a todo, el sedentarismo, el... Entonces, pues, ayúdate que yo te ayudaré. Así es. No puedo yo venir a ser tu salvador. Así es. En un momento. Entonces, sí, sí te entiendo. Y ahí entra el machismo. Bueno, yo quiero una pastillita para que esto se levante. Ahorita voy, cumplo y ya. Cinco años sin cumplir, pero hoy quiero... Hoy quiero cumplir. Hoy me encontré a alguien con quien sí quiero cumplir. Hoy es urgente. Sí, ¿no? Pues... Oye, Rodrigo, la pastillita azul. La pastillita azul. ¿Qué onda con la pastillita azul? Bueno, la pastillita azul. Tiene mucha historia esa pastillita. Es una pastilla que inicialmente la sustancia activa fue sintetizada para ayudar a otro tipo de problemas, sobre todo circulatorios, en los niños. Ah, caray. Y vieron que como efecto secundario generaba... Erecciones. Erecciones. Y entonces, mercadotécnica, mercadológicamente, se vio más rentable... Benditas farmacéuticas. La posibilidad de que esta pastilla tuviera también este otro uso. ¿Por qué también? Porque se sigue utilizando y hay protocolos muy bien establecidos. Con las dosis que... Con las dosis necesarias para los problemas de los pacientes pediátricos, ¿verdad? Ayudar a disminuir la presión arterial en ciertas estructuras, a ciertas edades, en ciertos pacientes. Entonces, bueno, esto es como un brevario cultural y, bueno, pues vino a revolucionar el mundo de la sexualidad, ¿no? Lleno de... Te imaginarás... Yo recuerdo que me tocó ir como estudiante de medicina a la presentación de esta pastillita azul a un hotel importante en la ciudad de Guadalajara y estaba lleno de médicos. Yo creo que había unos mil médicos en esa reunión de todas las especialidades. Y, pues, muchísimas dudas sobre el uso y el contexto sobre el cual utilizar el medicamento que, con el paso de los años, pues ha habido muchos estudios que nos dan la pauta para tener una indicación precisa y esperar ciertos resultados. O sea, estás hablando de no es mala la pastillita azul. No, no es mala. Pero no sería mi método de... O sea, te diagnostico y te doy la pastillita azul. No es eso. No es esa la solución. Pues hay que volver a lo básico, ¿no? Hay que dar el tratamiento integral y, sí, bueno, se da el medicamento cuando es necesario para apoyar al paciente mientras resuelve los temas de base, de raíz. Y eso es que no quiere ni al doctor, yo, macho baragado, de lo que hablamos y ya empiezo a ver que tengo problemas y traigo una novia 20 años más joven que yo y me echo la pastillita azul cada que quiero echar acción, se están matando lentamente. Si tiene prescripción médica, pues se puede... ¿Pero si no la tienen? Se puede utilizar de forma bien llevada, ¿no? Lo recomendable es que exista, es un medicamento de libre venta, pero siempre es mejor bajo prescripción médica y bien llevado, ¿no? Con conocimiento de tu médico, la responsabilidad compartida con el médico. Es que no creo que todos tengan esa responsabilidad, Rodrigo, por eso te lo digo. Yo creo que muchos, y creo que si estamos todavía a estas alturas, que decimos que el machismo ya se fue y que no y que estamos en otra época y otra tendencia, no es cierto, sigue existiendo. Y esta parte en la que no quiero reconocer o voy a perder parte de mi masculinidad o virilidad o no sé qué pase por su mente, pero se automedican con la pastillita azul. Y si ya son hombres, ya más madurones, que tienen relaciones o personas o parejas más jóvenes, entonces, pues cada que quieren tener acción, echan pastillita azul y pueden tener consecuencias importantes. Pueden tener consecuencias importantes, el principal mito y realidad, ¿no? El mito es si la tomo me infarto, pues no, no, no es de que te la tomes y te infartas, pero hay ciertas condiciones de un paciente o cierto uso de medicamentos que puede estar tomando el paciente que pueden favorecer el desarrollo de, sí, de un infarto. Eso es una realidad, es importante hacer la evaluación para decir, tu paciente que tomas este tipo de medicamentos, no puedes tomar este medicamento para mejorar la potencia sexual porque nos estaríamos en un riesgo de un problema cardíaco. O tu paciente que estás completamente bien, que vimos que más o menos va todo, puedes empezarlo a tomar para que te apoyes y te ayudes y tengas una relación sexual, pues, placentera, ¿no? Entonces, sí tienes su indicación. No vamos a poder contra la recomendación del compadre o de la comadre para tomarse la pastillita, eso es indudable. Sí, sí, sí. O del farmacéutico, pero culturalmente la gente está tomando más parecer. Más conciencia, ¿no? Del área médica y se apoya un poquito más. Una responsabilidad compartida, es importante. Y bueno, ya de ahí tenemos otro tipo de tratamientos. Era lo que te iba a decir. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues ya a partir del medicamento, del uso de medicamentos tomados vía oral. O sea, ¿vas por partes? Vamos por partes dependiendo el... El grado. El efecto, el efecto que se consigue. O cómo responde, ¿no? Porque lo dijiste al inicio del capítulo, hay personas que pueden responder maravillosamente rápido y hay personas con las que el proceso es mucho más largo. Así es. Hay pacientes que después de dos meses lo ves que bajó muchísimo de peso, que niveló todo su estado metabólico y que a pesar de haberse llevado medicamento para favorecerla, mejorar la erección, dice, es que ya no lo necesito. Entonces es un buen paciente con un buen resultado. Pero hay pacientes que bajaron de peso, que metabólicamente están muy bien, que circulatoriamente están bien. Es decir, no tienen ninguna otra eventualidad y no les funciona el tratamiento. Pues entonces hay que empezar a utilizar otro tipo de tratamientos que pueden ser también locales, con la aplicación local de algunas sustancias que pueden favorecer el desarrollo. De forma en la zona. Sí, puede ser. Ay, Dios, ¿y eso no duele? Pues me imagino que debe doler bastante, pero bueno, pues es otra de las terapias que tiene también su indicación precisa, que estamos hablando de un grado de disfunción mayor, con un problema mayor, donde ya no hubo respuesta a tratamiento inicial. Y pues bueno, vamos dándole oportunidad a otros tratamientos en función de lo que los pacientes van queriendo. Y si yo ni con la primera fase de tratamiento, ni con la segunda fase de tratamiento, y estoy joven y quiero seguir disfrutando de mi vida sexual y mi pareja igual, ¿qué procede? Ya tenemos otro tema de problemas en ese sentido. Ya hablamos de fallas a tratamientos orales e inyectados. Entonces también obedece a problemas mayores, donde ya no se va a conseguir la erección por ninguna vía y podemos hacer uso de prótesis penianas. O sea, ¿bajo una cirugía? Bajo una cirugía, restablecer el sistema por el cual se genera una erección y dejarlo a manejo del paciente. ¿Es la famosa bombita? Eso es una de las prótesis. Andrés García, algo me dejaste, que en paz descanse. Sí, bueno, la famosa bombita de Andrés García, imagínate desde hace cuánto. No sé si era mito o realidad, la verdad. Pues sí, efectivamente, es una prótesis que nosotros llamamos de tres elementos y tiene un sistema, pues ahora sí que de llenado y de vaciado de estos cilindros, ¿verdad? Que se inflan para generar la erección y existen otro tipo de prótesis que son, pues, prótesis maleables, son rígidas y pues tienen más o menos la función de estos soportes, ¿no? O sea, en función del movimiento, ya queda rígido y tú lo mueves. ¿Y qué van a hacer? Tú lo mueves, tú lo doblas, tú lo doblas, ¿no? Lo usas. O sea, te pones el pantalón y lo acomodas. Así es, así es. ¿Y no es doloroso? O sea, ¿no es molesto? Bueno, pues a todos se acostumbra a uno, ¿no? Con tal. En verdad, con tal de. Pero entonces están esas dos opciones de prótesis, la famosa que conocemos. Hay más, hay más opciones, pero a grosso modo. Porque obviamente la medicina ha avanzado. Te estoy hablando de la bombita de Andrés García que se escuchó hace cuántos años, 15 años, 20 años, no sé, hace muchísimo. 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 Entonces, pues, tal vez sí anduvo con su bombita. Pero, este, en este proceso de prótesis, por ejemplo, si un hombre está escuchando y dice, yo estoy en este punto, yo quiero saber más, es bajo la excitación. Si tú empiezas con tu onda de placer, con tu pareja, bajo la excitación, ¿va a generar la erección de forma natural? No, 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 es algo que es, uno lo maneja. Uno lo maneja, es precisamente, ya es para cuando no se puede generar absolutamente nada, ¿no? Sí. Pero ya son, ya son grados muy extremos en los que estamos hablando de una patología de base muy severa. Por ejemplo, los pacientes que han padecido cáncer de próstata, en muchos casos, cuando el grado de tumor no nos permite preservar los nervios que favorecen la erección, pues, tenemos el principio oncológico de retirar el tumor, el cáncer, y si es posible preservar la erección, no siempre se puede. Entonces, si el paciente desea tener potencia sexual y después de haber intentado con otros tratamientos no la logra, pues, es una opción terapéutica viable siempre que el paciente lo acepte. Qué fuerte, es que me quedé pensando, en esta parte, bueno, ah, algo que decía hace rato y se me fueron las cabras de que platicaba hoy con unas amigas en la mañana, es, ya hoy en día, dentro de mi casting, cuando hablo de los casting, en los live con Milo, es sí o sí un hombre que acuda a terapia, ¿no? O sea, creo que hoy en día, canasta básica, hombres y mujeres, terapia. Es, de verdad, es algo, es algo que sí, que sí te cambia la perspectiva en muchas cosas. Y si nos enfocamos en este punto, creo que sí o sí, un hombre que llega a este punto, tiene que ir asistido por terapia psicológica. Sí, eso es un tratamiento. Absolutamente. Es un tratamiento integral, sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Porque estás hablando de, ok, estoy con mi mujer y me provoca esa excitación, pero realmente estoy teniendo una prótesis para darle placer a ella. Claro. Porque. Bueno, también, también influye mucho también el ego, ¿no? El ego del varón. ¿Ellos sienten con una prótesis? Hay sensibilidad. O pierden sensibilidad. Hay sensibilidad. No la misma. No la misma, por eso obviamente. Pero sí hay sensibilidad. Ya está perdido todo el sistema eyaculatorio después de una cirugía de este tipo, ¿no? Pero bueno, pues habrá que indagar un poquito más con la respuesta de los pacientes a este tipo de tratamientos. No es lo habitual, no es lo convencional. Hay centros especializados para la colocación de prótesis donde tienen concentrados los casos de otros lugares. ¿Como más graves o los más? Pues de otros lugares, ¿no? Ok. Hay especialistas que solamente se dedican a hacer este tipo de casos y obviamente pues el generar este tipo de cirugías para colocación de prótesis entre más se hagan, mayor restazas de éxito va a haber, ¿no? No, y la medicina avanza de una forma impresionante. Entonces también yo creo que también en parte el experimento del CREAL o de más pacientes y más conocer la evolución y las consecuencias después y los efectos secundarios y todo lo que va ocurriendo. Es lo que va ocurriendo. Sí, al final de todo pues son procesos quirúrgicos y hay que notificar y aceptar los riesgos desde antes de la cirugía. A ver, y hablando de eso para antes de cerrar entonces, Rodrigo, para no llegar a estos puntos, para no tener estas consecuencias, si tú eres una persona joven saludable o si eres una persona joven y detectas que lo saludable no está por ningún lado, ¿cómo puedes evitar llegar a una situación así? Sí o sí, como dijiste tú. Sí o sí. Sí o sí terapia, sí o sí urólogo. Mujer, ginecólogo, sí o sí hombre urólogo. ¿A partir de qué edad, hombre? 30 años puedes empezar a ir. Sí, máxime si hay algún antecedente de cáncer de próstata familiar por parte del papá, de los abuelos. Tu revisión anual con tu urólogo. Sí, no es obligado nada. Es que ¿por qué las mujeres nos dejan? El problema de temores, ¿no? Todo va a ir bien llevado, con mucha cordialidad, con mucha seriedad, con mucha discreción, ¿verdad? La realidad es que es parte de los principios del médico ser muy discreto. Claro. Mira, ahorita que hablamos de esta parte del machismo, es como cuando las mujeres es como, pues es normal, no eres mujer, te embarazas, tienes los hijos, entonces vas a tu revisión. ¿Ustedes creen que está cómodo estar en las revisiones así todo el tiempo? No. O sea, yo sigo sin acostumbrarme, aunque no lo crean. A mí me sigue costando y sudo y me sudan las manos cada que voy a una revisión. O sea, de verdad, no es cómodo, no es grato, pero lo hago, ¿no? Por mi salud y por mi pareja. Claro. O sea, porque aparte no es nada más pensar en ti, es en mí y en mi pareja, por una infección, por una enfermedad. Es un compromiso, una relación es un compromiso. Completamente. Y tú lo viviste cuando, por ejemplo, mi expareja, que es un tipazo y tú lo conoces, se operó, que fue una decisión también de pareja, es no pierdes nada, no es ser machista, no es ser, es, a mí me tocó esta parte, yo generé en esta parte, te toca y te corresponde esa, que también hay que quitar ese tabú, es no se les pierde nada si se operan. Nada, nada. ¿Verdad? Estás hablando de otro tipo de situaciones, no tiene nada que ver con... No, no tiene nada que ver, pero hablo de esto porque es importante. No voy a pensar la audiencia de otra cosa, ¿verdad? No. ¿Verdad? Entonces, no, estábamos hablando aquí ya de la paternidad responsable. Eso, completamente. Ese es otro tema y, bueno, se le denomina paternidad responsable al tipo de método planificación familiar para el varón definitivo, que se llama, pues, vasectomía, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. La potencia se conserva, la sensibilidad se conserva, el deseo se conserva, la eyaculación se conserva. Solamente que microscópicamente el semen no debe de contener espermatozoides. Eso es el principio de este tipo de procedimientos. Es que nos podrían dar aquí un chorro de información. Se fijan, yo me brinqué a ese inmediatamente porque siempre quiero que se quiten esos tabús de la cabeza. Es que de eso hablábamos en la mañana, entonces dije, voy a estar hoy con Rodrigo, quítense esos tabús de la cabeza. Pero, bueno, estamos hablando de esta parte sí o sí, buena alimentación, sí o sí, vidas saludables, hacer un deporte. Aunque sea media hora, 40 minutos al día, actívate. Sigan a Bane también para eso. Ah, sí, no. Sí, actívate. Bueno, tú también eres súper deportista. Actívate, come bien, no tomes en exceso. ¿Qué otras cosas podrías decir? Esto, toma agua, hidrátense muy bien. Sí. Vayan al psicólogo. Al urólogo. Todo, una vez al año, regálense sus exámenes de laboratorio. Hay muchas opciones de análisis clínicos para todo tipo de personas, para todo tipo de bolsillos. Ya no hay pretexto para no atenderse. ¿Tú qué análisis dirías? Por ejemplo, yo que me hago mis análisis cada año es biometría hemática, química de los elementos. Y, bueno, ahora me tocó hacerme el hormonal porque me sentía de la fruta y resultó que si andaba por ahí de vitamina D, testosterona, nula, baja, desaparecida. Y cómo no piensas en eso, ¿no? Cómo piensas si le echar la culpa a todo lo demás. A todo menos saludable. Y es cuando dices, uy, por más saludable, deportista y todo, sí necesitas hacerte tus evaluaciones anuales. Yo me hago eso. ¿Tú qué recomendarías? Mira, la realidad es que ya actualmente ya en cualquier laboratorio de análisis clínicos ya te ofrecen los paquetes por grupo de edad. A veces ya te llaman por teléfono y ya, pues, se ahorran una visita. Ya llegan con el paquete. Pues, para mí es muy cómodo que ya lleguen con todo. Les hacemos la interpretación clínica y sí te ahorras una visita, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, sí se vale. A lo mejor si ya tienes mucha confianza con el médico, pues, le hablas y le dices, oye, ya me toca este año mis exámenes. Algo adicional a lo de cada año. Y ya él te dirá, ¿no? A lo mejor, ¿no? Yo siempre les digo, pues, nada más que te incluya el antígeno prostático. Y muchas cosas no tienen ni mucha relevancia, pero, pues, si se las hacen ahí en el paquete, pues, se las interpretamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Se las interpretamos y no hay ningún problema. Ay, Rodrigo, pues, muchísimas. Ya se nos está yendo, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. Y podríamos sacar de un tema. Ya viste, ya me había ido otro. Ya, ya, ya. Pero, bueno, sí, ese tema lo podemos abordar junto con otros. Sí, porque habíamos dicho que queríamos hablar también de esta parte de la eyaculación precoz. Entonces, podríamos saber la gente que dice, los que nos ven, los que nos escuchan, pero que pregunten ustedes específicamente, a ver, yo quisiera saber esto, y yo le paso todo a Rodrigo, y entonces, en base a eso, podemos decir, bueno, que el siguiente podcast, con estos tópicos, y desarrollamos con lo que la gente tenga la espinita de escuchar ahorita. Claro que sí, pues, ojalá que les haya servido para darles un poquito, o algunos esbozos, alguna pintadita de lo que es el tema. Creo que diste mucha información. O sea, de una forma también como, sin que fuera, como decíamos tú y yo, sin que sea, porque no es como, con términos médicos y con, de una forma que la gente lo entienda, que la gente tenga la posibilidad de hacer conciencia de un tema, ¿no? Es que a lo que te iba a decir, que eso es lo que pretendo siempre en estos episodios con los temas, es hacer conciencia. En este caso, hacer conciencia. O sea, hombres, se tienen que cuidar y se tienen que checar. O sea, es sí o sí, por salud de ustedes y por salud de pareja, si tienes una pareja. Así es. Por ambas partes, y estar bien, y estar saludable, y es una checada al año, y vas a estar feliz y vas a estar tranquilo. Nada más. Y cualquier cosa va a ser detectable a tiempo. Así es. Que eso es muy importante, ¿no? Al rato no tener que estar llorando las consecuencias por no hacerlo. Así es, como lo dijiste. No hay de otra. Sí o sí. Sí o sí. Exacto. Rodrigo, gracias. Vane, un placer, como siempre. Sé que te voy a tener muy pronto, porque sé que van a escribir. Y van, si acá estaban, mira, Anilu está así. Entonces, sé que van a pedir más información. Y por acá vas a andar en las cosas como Vane. Gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Un abrazo y nos vemos en un episodio más. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriban. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en exxon'sradio.com. Comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!